39, tras el fatal accidente ocurrido en el Cerro San Cristóbal, la empresa Green Bus recibiría una millonaria multa tras comprobarse que la unidad de turismo llevaba casi el doble de pasajeros de lo que realmente estaba permitido. Las negligencias no dejan de salir a la luz tras el fatal accidente ocurrido en el Cerro San Cristóbal. Y es que el bus que se convirtió en la tumba de 10 personas estaba diseñado para transportar a sólo 35 jugantes aunque en la realidad llevaba a 55 personas. Así lo determinó una investigación realizada por Indecopy donde acusan a Green Bus por un presunto incumplimiento al deber de seguridad por lo cual podría ser sancionado con una multa de casi 2 millones de soles equivalentes a 450 UIT. Días anteriores las pericias policiales habían determinado que este bus panorámico había sido modificado adaptándole un segundo piso convirtiéndolo en altamente inestable. Además los asientos del primer nivel parecían sillones de oficina y ni siquiera habían sido fijados en el piso. Sumado a ello las llantas habían sido maquilladas para que parezcan nuevas. La investigación durará aproximadamente 120 días tras los cuales se sabrá quién fue el responsable de esta tragedia.